Acá el bombero quiere leer la nota. Dice Cámara de Industria y Comercio, Bienes Reyes y Afines de Capitán Sarmiento, 2 de junio del año 2014. Al cuerpo activo de bomberos voluntarios de Capitán Sarmiento presente. De nuestra consideración. Este día se celebra en la Argentina el Día del Bombero Voluntario. Puede no ser importante para muchos, pero se aprovecha ese día para brindarle un emocionado homenaje a los auténticos soldados de la paz. Soldados de la paz que pregonan con el ejemplo, poniendo humildad, afecto y solidaridad. En todo momento, brindando altruismo a través del lema que los cobija es la abnegación, sacrificio, desinterés. Dando todo el tiempo su vida por el prójimo, sin esperar otra recompensa que no sea la tranquilidad de su propia conciencia del deber cumplido. Nunca alcance el reconocimiento de la comunidad para estos valerosos soldados. Entonces, en este día, sepamos medir la grandeza del corazón de un bombero voluntario. Por todo esto, decimos, feliz día. Sergio Cremache, Vicepresidente a cargo de la Presidencia, Roberto Olasaba, Secretario. Muchas gracias. Aplausos.